¡Holi otra vez! Mientras estaba editando el vídeo anterior, resulta que Ryan ha subido otro vídeo. Deadpool and Wolverine, together time. Oh, like a player de Madonna, otra vez, mientras pela un plátano. ¡Hola Ryan! ¡Oh, hola! Te he traído algo. ¿Oh? ¿Sobornos para los premios Tony? ¡Oh, lo siento, sobre equivocado! Y de sobres va la cosa. ¡Oh! Vaya, dos entradas para Deadpool and Wolverine. ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué bonito, ¿no? ¡Uy! Y... trauma. Pensé que podríamos ir juntos. ¡Sí! ¡Uf! ¡Qué toxicidad! ¡Ah, mis huevos! ¡Hum! ¡Sí! Vale, las entradas a la venta. Ahora. Ya está. Bueno, pues... Dos vídeos para recordarnos que las entradas para Deadpool and Wolverine ya están a la venta. ¿En serio? ¡Hasta luego!